¡Suscríbete al canal! La combinación que nos ha hecho nuestro amigo Fred Bonder con el tag de Super Smash Bros Disculpe a Fred la demora pero es que justo cuando iba a grabar este video estuve resfriado y no pude grabarlo debido a eso Y tanta es la mala suerte que luego de que me curé me volví a resfriar Dejando de lado el relleno empecemos con la primera pregunta Bueno amigos como muchos de ustedes ya saben yo nunca tuve una Nintendo 64 Pero era una de las consolas que más ansiaba tener cuando era niño en los 90 Y más aún con los grandes comerciales que aparecían de vez en cuando en Cartoon Network Un canal que prácticamente seguía a diario Aún así la primera vez que conocí el juego fue en uno de los locales que alquilaban videojuegos Para quienes son de Ecuador y viven en Guayaquil deben de recordarlo Pues se trata de un local que está ubicado en un centro comercial conocido como Garzo Centro Y ahí podías alquilar una consola junto con juegos y palancas por horas y horas Además que también te rentaban los juegos para que te los puedas llevar a tu casa en caso de tener la consola Unos amigos me invitaron a jugar ahí en una ocasión Y luego de jugar Mario Kart 64 y Mario Party Dijeron juguemos Super Smash Bros Y ahí inició todo Debo recalcar que cuando conocí la saga muchos de los personajes presentes en esta primera entrega Eran desconocidos para mí Y los que más destacaban eran los personajes con los cuales pude tener un acercamiento al jugar sus juegos En sus entregas en solitario Como Pokémon, Mario o The Legend of Zelda Y a pesar de que jugué con todos Debo decir que con el que verdaderamente destaque fue con Link Y justamente por eso se convirtió en mi favorito Y más aún porque ya tenía historia con él al haber jugado Link to the Past varias veces en SNES Entonces podemos definir que Link es mi personaje favorito de toda la saga de Super Smash Bros No tengo nada en contra del personaje que voy a mencionar Pero siento que tenían muchas más opciones atractivas Y quizás este personaje fue añadido como una especie de clon de otro personaje ya presente en la saga de Super Smash Bros El personaje que menos me agrada es Jigglypuff Lo siento para quienes son fan de este personaje Pero en los 90 Pokémon estaba en lo más alto de popularidad Y habían muchas mejores opciones para elegir en ese momento Si bien luego fueron llegando más representantes de la saga en ediciones posteriores Siento que Jigglypuff fue añadido como una especie de copia de Kirby Muchos de sus movimientos se parecen y hasta podría decir que ni existen en su saga de origen Debido a esto se lleva el puesto como personaje menos agradable en mi opinión Mi Final Smash favorito la verdad que estuve pensándolo por bastante tiempo Y no siento ningún favoritismo por ninguno Son pocos los personajes que más o menos sé usar Y debido a esto quizás no los haya probado todos Pero si tuviera que elegir una característica especial sería el daño grupal Hay muchos Final Smash que destacan justamente por eso Por hacer daño a varios oponentes en pantalla Y son los que más disfruto al momento de luchar Esta pregunta se me hizo muy difícil de responder Ya que tuve que elegir entre 3 canciones que me gustan mucho en la saga Para resumir puedo decir que las 3 canciones están presentes en la primera entrega que llegó a Nintendo 64 Al momento de elegirla sinceramente tuvo que ver el factor nostalgia Y es que esta canción era una de las que más sonaba en los locales A los cuales iba a jugar cuando era niño Mi canción favorita es Yamabuki City Stage Que muchos lo han de reconocer por ser la canción que se escucha en la torre del centro Pokémon en Nintendo 64 La canción que menos me gusta es Donkey Kong 25 M-10 Proveniente de Super Smash Brawl Por ser demasiado repetitiva y no ambientar épicamente las batallas Waluigi Time La verdad es que todos los personajes que me gustarían que fueran jugables ya lo son Si tuviera que elegir uno por capricho sería Waluigi Ya que es un personaje que habitualmente he usado en los juegos en los que aparece Para salir del cliché de que todo el mundo quiere ser Mario o Luigi Estoy feliz actualmente con todos los personajes que están presentes en esta entrega Y a pesar de que Jigglypuff es el personaje que menos me gusta No considero que debería ser removido del juego Sin duda alguna como dice la frase El primer amor jamás se olvida Mi entrega favorita es la primera entrega que llegó para Nintendo 64 También es la entrega de toda la saga que más horas de juego le dediqué La torre Pokémon no solo es mi pista favorita sino también mi escenario favorito Era de los que más se elegían cuando jugábamos y donde más palizas se daba Y a diferencia de que muchas personas que solo les gusta jugar en Final Destination O los escenarios Omega considero que deberían jugar las versiones originales de cada escenario Y demostrar que en verdad dominas el juego No solo eligiendo esos escenarios estándar que usan en los torneos El escenario que menos me gusta es el de Altaria Proveniente de la saga de Legend of Zelda Skyward Sword Siento que este escenario tiene muy pocos detalles de la saga Podrían haber escogido muchas otras áreas para tener una buena representación de Skyward Sword Y si bien otros escenarios usan la misma mecánica de moverse por varios sectores del escenario Como F-Zero o Pilot Wings Siento que con Skyward es en donde peor se ve usado este estilo Y deberíamos haber tenido un escenario mucho más dinámico y representativo Quizás con el cautivo molestando en el escenario O hundiéndote en las arenas del desierto de Lanayru No sé, siento que tenían mucho más que ofrecer con este mapa No he podido enfrentarme a todos los jefes que han aparecido en todas las entregas de Smash Bros Así que elegiré a Master Hunt como mi favorito por lo que representa Y es que Nintendo daba a entender que todos los personajes de Smash Eran nuestros juguetes y se estaban enfrentando a nuestras manos como máximo rival Me pareció muy interesante y un concepto muy inmersivo Sin duda esta pregunta siempre me la hago en todas las entregas de la serie Y mi respuesta sigue siendo la misma Y es algo que aún Nintendo no puede cumplir Lo que más espero no solo de este juego Sino de la saga en general Es que mejoren su sistema online Y que mejore la experiencia de jugar con alguien por medio de internet Cada entrega siempre nos trae más y más contenido Ya sean luchadores nuevos, pistas, escenarios y pequeñas mejoras en su gameplay Pero desde la era de Wii siguen sin poder mejorar este aspecto Que me parece muy importante Y que espero que en verdad llegue quizás no en esta generación Pero si en la próxima entrega Mi respuesta es sí Seguirán llegando porque la saga vende y es una de las más entretenidas que tiene Nintendo Cada vez que llega una nueva entrega nos trae algo nuevo Y me pregunto cómo harán para sorprendernos nuevamente Eso sí, no todas las entregas son perfectas Y muy probablemente la próxima entrega se queden un poco ajustados Pero para eso falta mucho tiempo aún Espero que hayan disfrutado de este video amigos Muchas gracias a Fred Bonder por nominarme en este tag Si quieren conocer un poco más de su contenido Pueden visitarlo en nuestra sección de AmiiboTV Y bueno, ahora toca ver a quién nominará el Tío Paliza El primer nominado es nuestro amigo Project Cartoon Espero que puedas cumplirlo Yo sé que te gusta hacer este tipo de contenidos El segundo nominado es una de las personas que conozco Que en verdad la parte con Super Smash Bros Nuestros amigos de Pixel Rush Dirigido para el Tío Gachi Estoy seguro que nos compartirás un video bastante interesante Y por último vamos a nominar a alguien nuevo que nos han recomendado Y que nos gustaría saber de ella un poco más La última nominada es Nintendela Una chica nintendera de Chile Esperamos que puedas hacer el video amiga Sin más chicos me despido Pásenla bien y nos vemos en un próximo video Aquí en PalizalanTV tu canal de juegos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!